Miren lo que acabo de ver aquí en el tren, en la pura orillita, a ver si no se me va Ahí está todavía A ver si está grande, eh Mira nomás Pequeño caimáncito Aquí en la pura entrada En el puro tren, mira Míralo, tomando el sol como si nada Están grandes Además que no tiene una pata, está enterrada la otra Miren nomás Tempranito a las 10 de la mañana, tomando el sol Bien lleno ahí, yo creo que ya ni cabe el cabrón ahí de Ya no le cabe nada en la panza de los gordos que están Mira Está muerto Hombre, está tomando el sol No le cabe nada en el sol No le cabe nada en el sol Pensé sus Gracias por ver el video